¿Cómo están queridos hermanos? Vamos a iniciar nuestro rosario, este rosario poderoso, este rosario que la iglesia nos regala para combatir al enemigo, para pedir favores, para entregar nuestras intenciones. Este rosario que es una herramienta para luchar en el día a día y pedir así la intercesión de San Benito. Este santo tan querido por muchos en la iglesia. Este santo que con su intercesión Dios ha escuchado muchas peticiones, muchas intenciones y les ha concedido el milagro. Este rosario que rompe ataduras, que espanta al enemigo. Nos ponemos en presencia del Señor y entregamos este santo rosario para que él nos escuche, nos ilumine, nos guíe y nos conceda eso que tanto anhelamos desde lo profundo de nuestro corazón. Pidamos con fe hermanos. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La cruz sagrada sea mi luz. No sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. Es el mal el que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. Primer misterio. Jesús, José y María. Les amo. Salven almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén Segundo misterio Sangre de Cristo, libérame Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Tercer misterio Jesús, José, María Les amo Salven almas Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de mí que soy un pecador Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuarto misterio. Cúrame Jesús, Cúrame Jesús, Cúrame Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto misterio. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sexto misterio. Dios provee, Dios proveerá y su misericordia nunca faltará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Séptimo misterio Espíritu Santo, renueva mi vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Octavo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Noveno Misterio Virgen María, Madre de la Iglesia y Madre Nuestra, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Décimo misterio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy un pecador. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de liberación Por el poder de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su preciosísima sangre, por el poder del nombre de Jesús, cierro mi mente, mi alma, mi espíritu y mi entorno, mi pasado, mi presente y mi futuro, lo que soy, lo que soy y seré y tendré, todos los seres de la creación a mis familiares más cercanos, lo alto, lo bajo, lo ancho y lo angosto, el norte, el sur, oriente, el occidente, todos los seres y animales y elementos de la creación. Por el poder de la Santísima Trinidad, rompo, desato, exorcizo y quebranto todo ataque del enemigo y aura corrupta que quieran tener ventaja sobre mí. Me cubro con la sangre, llagas, sagrado corazón de nuestro amado Jesucristo. Ato mi mente y cierro con toda mi fuerza, mi interior que sólo está abierto para el amor de Dios. Expulso y pongo en fuga toda perturbación mental, manifestación satánica, brujería, infestación y vejación. Mando y ordeno por la fuerza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los espíritus burlones y demoníacos que busquen atormentarme. Envíalos, Señor Jesucristo, a tres mil millas a la redonda para que ninguna perturbación esté presente en mi ser. Ordeno por el nacimiento humilde en el pesebre de nuestro Dios Jesucristo por su vida, predicación, pasión y martirio, muerte y resurrección triunfante que salga de inmediato de este sitio todo espíritu maligno y plagiario. Por la intercesión de la más que bendita y santa siempre Virgen María y del poder y el fuego del Espíritu Santo, dador de vida y purificador. Invoco la protección de los santos del paraíso entre mí y el enemigo, la serpiente antigua. Me refugio e invoco la santa presencia de Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, de Rafael Arcángel, alto comandante de las huestes celestiales, de Gabriel Arcángel, el mensajero preferido de Dios y dador de buenas noticias, para que, por permiso de Dios, protejan nuestra vida de todo mal y peligro, daño procedente del maligno. Líbranos de peligros y catástrofes Me uno con la creación del universo y con el amor divino de Dios. Soy el amor de Dios y estoy en los brazos del Padre celestial y ningún mal llegará a mí o a mi casa, ni a mi familia. Nunca tocarán mis posesiones materiales y espirituales. El poder, el éxito y la prosperidad están en mi camino. Y abro mis brazos y extiendo mis manos con fe para recibir los manjares y bendiciones del reino de los cielos. Los ángeles de Dios van delante de mí y de mis pies para que no tropiecen por la promesa de nuestro Salvador Jesucristo que venció a la muerte en la cruz. Me protejo, me cierro y me lleno del poder supremo de Dios y del universo, siendo una criatura nueva y renovada por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, fuente de vida. Corre por mi interior como ríos de agua viva, fuerte y poderosa, indómita, por el poder transmitido por Dios a sus hijos amados. Dios, deshago, desligo, ahuyento todos los males, espíritus de miseria, pobreza, tristeza y amargura. Se libera mi corazón de toda atadura que tenga, de odios, rencores, resentimientos y sufrimientos. Los rayos divinos de Dios invaden mi interior llenándome de paz y seguridad. Dios creador de todo el universo, Dios poseedor y creador de la vida, Dios quebrantador de la muerte y del infierno, me entrego a ti en este momento, en cuerpo, alma, espíritu y mente, renuncio y rechazo a Satanás y todos sus poderes y dominios, pues he sido adquirido por la sangre de Cristo y tus promesas son eternas. Saldré adelante de los sufrimientos y las adversidades, pues tú eres un Dios poderoso, que das a tus hijos lo mejor y en abundancia, que derramas tu amor por la humanidad. Tu generosidad no tiene límites, y por eso, en este momento, te alabo y te glorifico y te doy gracias de todo corazón. Mil veces gracias, mil veces gloria, aunque sea pecador, tú has tenido misericordia de tu siervo, has tenido misericordia de mí, librándome de todo mal y peligro y fortaleciéndome, llenándome de tu amor, poder, prosperidad y mucha abundancia. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, por los tres dulces nombres, líbranos Señor de todo mal. Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno, líbranos de las prisiones y las penas del infierno, la cruz y los tres clavos y el Señor que murió en ella. Hablan y respondan por mí, amansa los corazones que vengan sobre mí. Yo sin Dios no quiero nada, yo con Dios lo que se viviere. Véngase por delante, véngase quien se viniere, por los tres dulces nombres de Jesús, María y José. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el dragón mi guía, retírate Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas, es el mal el que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. San Pío, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor les proteja, les siga bendiciendo y les resguarde en este tiempo. que Dios les acompañe. Que Dios les acompañe.